Y este es un alabanza de guerra, de liberación en el nombre de Jesús En el grande reino de las tinieblas, con alabanza Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor En el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis actirme contra acechanos que al diablo Y a Cristo somos Más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores Vamos iglesia, nueva vida, siempre adelante con Cristo Jesús Declarando la victoria en nuestras vidas Y con la armadura de Dios, seremos más que vencedores Vamos a declararlo todos juntos Con la armadura de Dios, soy más que un vencedor Con la armadura de Dios Con la armadura de Dios, soy más que un vencedor Y el poder de Dios El poder de Dios está Como escudo Como escudo alrededor de mí Tú eres el poderoso El poder de Dios está Díselo Como escudo alrededor de mí Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los demonios huyen Y el poder de Dios Y el poder de Dios Y el poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Su palabra dice Y despojando A sí mismo A los principales Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Y la victoria es nuestra Y a Cristo somos Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Todos mis hermanos De todo el Perú Siempre a fortalecerse en el Señor Y a seguir siempre adelante Por la victoria está ganada En la cruz del Calvario Y lo declaramos en esta hora Vamos a decirle todos juntos La victoria está ganada En el nombre de Jesús La victoria está ganada La victoria está ganada En el nombre de Jesús Y el poder de Dios El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Díselo El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Oh sí señor Su palabra dice Sometiendo todas las cosas Bajo sus pies Lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A su iglesia Y a Cristo somos Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Vamos a aclarar la victoria Señor Díselo La victoria está ganada Vamos dilo, dilo En el nombre de Jesús La victoria está ganada La victoria está ganada Dilo fuerte, dilo En el nombre de Jesús El poder de Dios El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Vamos dilo, dilo El poder de Dios está Como escudo alrededor de mí Y a una sola voz Declaremos todos Que Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Uh, 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 uh